Hola sobrinos, ¿cómo están? Soy Giancarlo, tu tío Recutecu y nuevamente tenemos a Scala con nosotros ¿Cómo está Scala? ¡Bien! La gente la está extrañando, la gente la está extrañando todos esos sobrinos y sobrinas que están del otro lado han estado preguntando en redes sociales ¿Qué es Scala? ¿Por qué no sale? Y bueno, bueno, aprovechando que ya otra vez estás con nosotros dime, ¿qué vamos a preparar hoy? Hoy haremos una de mis recetas favoritas Hamburguesa de cerdo rellena ¡Empezamos! Los ingredientes que vamos a usar hoy son mozzarella, edad y parmesano y también vamos a usar carne molida de cerdo y tomate, lechuga y jamón Bueno sobrinos, aquí tenemos la carne de cerdo la proporción adecuada para hacer una hamburguesa sea de cerdo o de res, de lo que fuera es 80% carne, 20% de grasa porque la grasa va a hacer que la hamburguesa esté digamos, humectada y no esté seca entonces más o menos eso es lo que tienen que tener en cuenta ¿Qué tipo de corte? Hay distintos tipos de corte y hemos hablado de eso pero en este caso puntual del cerdo lo que yo he utilizado es bondiola que es un corte que está ubicado digamos casi en el cuello del animal y tiene infiltración de grasa intramuscular tiene grasita también exterior y ayuda un montón no he tenido que combinarla porque la proporción entre grasa y carne es perfecta para una hamburguesa entonces lo que tenemos acá es la carne ya le hemos agregado sal, pimienta un poco de comino ajo en polvo cebolla en polvo y un poquito de hierbitas aromáticas a mí me encanta el tomillo le echo un poquito de tomillo si quieres no le eches no hay problema una vez que lo tengamos sazonado lo mezclamos no hay que manipular mucho la carne porque la idea es que no sea una mazamora ya entonces eso es importante entonces ya tenemos la carne acá y lo que vamos a proceder a hacer es armarnos esta hamburguesa si? empezamos bueno y como sabrán sobrinos existen un montón de variedades de hamburguesas hay distintos tipos hay de carne de res hay de cerdo hay mixas que tienen chorizo y res o cerdo y bueno hoy nosotros escogimos hacer hamburguesa de cerdo porque nos gusta mucho y la hamburguesa en realidad es una comida digamos o un snack que es bien 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 bacana y se puede complementar con un montón de cosas por ejemplo hoy nosotros decidimos hacer la rellena ¿rellena de qué? la vamos a rellenar con lo que más nos gusta con queso un montón de queso si? vamos a tomar quizá un parmesano vamos a poner una mozzarella y el clásico edad todo eso lo vamos a mezclar lo vamos a rellenar y de ahí va para la parrilla así que sin más empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno sabrindos espero que les haya gustado la receta de hoy día bueno sabrindos espero que les haya gustado la receta la hayan disfrutado tanto como nosotros hamburguesas super fáciles de hacer super ricas invéntense lo que quieran pueden rellenarla con lo que se les ocurra y bueno no se olviden por favor de seguirnos en nuestras redes sociales de Recuta Cuparrillero en Facebook Instagram y en Youtube suscríbanse al canal compartan los videos y nos vemos en el siguiente capítulo chao 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 Gracias por ver el video.